qué pasa gente aquí está with a shiny y estamos en un nuevo vídeo como veis estamos en brave frontier vale fue mi primer juego de móvil el primer juego de android que jugué bueno de forma digamos seria el típico juego de la bolita no cuenta de forma seria y la verdad que es un vídeo muy random simplemente me dio por descargarme la que no tengo instalado el blitz tengo espacio me he instalado este y dicho bueno vamos a viajar por el país de los recuerdos no hace que no entro pues unos dos años y estuve un año jugando hecho estaba jugando en un samsung galaxy young 2 un móvil enano que era una puta mierda o sea este juego fue el hecho de que me de que me hiciese el canal bueno dedicado a juegos de móvil bueno todo lo que ha pasado al fin y al cabo por los juegos de teléfono no hubieran sido no hubiera podido ser de no ser por este juego ya que a ver yo cuando me decían un juego de móvil yo entendía pues 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 el típico juego de móvil de mierda o algún juego así de carreras y yo no sabía que eran juegos como estos online de sumons o simplemente con multijugador yo no lo sabía lo descubrí con este y por mero que que juegue con mis colegas y demás así que nada un vídeo así random simplemente mirando un poco lo que lo que tengo lo que tenía y demás porque recuerdo que tiene una cuenta de la hostia que seguramente ahora es una cuenta de mierda pero bueno la cuenta era muy buena no he visto nada vale simplemente las noticias y vamos a ver un ver vídeo tirada gratis lol que dices una tirada un sumon gratis por ver un vídeo que hablas madre tú o sea daos cuenta de la cuenta que tengo ahora este este era mi equipo este era mi equipo chaval o sea claro yo hablo de este equipo y digo esto es la puta hostia porque en aquel momento o sea como como se veía equipos a ver para mucha gente vale no tendrá una mierda porque mucha gente me lo ha visto en este juego por primera vez y la gente que no pues pues dirá y este mierdas que hace con un equipo tan malo porque ahora habrá habrá un montón de cosas nuevas han pasado dos años como como miraba yo mi mi arsenal tío mi todo tío es que esto cambió mucho yo porque esto se actualiza antes de que yo lo dejase equipos evolucion ver unidades aquí madre mía me acuerdo que tenía la elimo esta de evento de virgo se llamaba madre mía chaval no tengo espacio para invocar madre mía tío y fíjate que aún me acuerdo un poco de para qué servía todo esto madre mía qué recuerdos tío la luce a qué recuerdos tío es que esto es guay yo le he echado horas eh pero horas a este juego muchísimo he jugado yo no tanto quizás como puede jugar a a bleach pero sí que he jugado muchísimo pues nada voy a ver si hago un poco de espacio y va a ver que tengo en el cofre y algunas tiradas aquí tontas pues realmente me suda la polla lo que me salva pero bueno eh no tengo 82 sumos ni de coña esto será de sumos de valor que eran las sumos de amistad de mierda básicamente no es un bug es una función es que no se gusta decir la desesperación con la gracia de pd me voy a ir a ver esto compensación de los arreglos de blanco 12 de septiembre esto joder pues yo pensaba que iba a estar esto petado de petado de 2016-2019 pensaba que iba a estar esto yo pensaba que ya más sin jugar estos son de de las movidas que mira el ídolo de pues ahora mismo pensaba que me iban a dar un montón de gemas más de las que me han dado sinceramente aquí solo a ver 12 son un huevo porque 5 es una tirada pero me esperaba más por haber estado sin jugar yo que sé cuánto podría ponerme el vídeo este y tener una tirada es que lo de la tirada yo no lo entiendo es que no entiendo esto vamos a darle que es esto vídeos traga perras no entiendo esto pero aquí supongo que te dan recompensas ¿no? a ver ¿qué es esto? le voy a dar a ver ¿qué pasa? ver un vídeo para obtener tres medallas para una tirada gratis vamos a darle que sí cuando se me va aquí publicidad publicidad a ver no pasa nada porque 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 no censure esto ¿no? no pero está bien por lo menos a ver no sé cuántas veces se puede hacer esto pero si ponemos con él a la semana se puede hacer que no lo sé lo desconozco está de puta madre a saber que te puede tocar en la ruleta esta que ni puta idea yo soy jugar mazo tío madre mía que recuerdos tío ¡eh! fuera ah vale mira ojo ojo otro segurísimo ok estos serán para XP pero esto es de XP de luz vale pues vamos a hacer espacio y vamos a tirar un poco realmente me la suda quien darle las cosas pues no creo que juega esto otra vez ni de coña pero bueno si hago a las cosas no en el máximo es que no ni recuerdo que me que me podría estar subiendo yo no tengo ni puta idea de lo que me podría estar subiendo yo quizás quizás este este era Kranz yo que sé tío que me estaré subiendo yo si es que no tengo espacio de nada podría gastar una gema en espacio pero es que quiero quiero ver si me dan algunas gemas por algún lado Great Suces LOL esto era complicado que saliese vale quiero ver si me dan alguna gema por algún lado tío es que no de verdad que no recuerdo nada de esto estoy perdidísimo ahora mismo misión épica ni puta idea de que es esto si me acuerdo lo que era Coliseo ni puta ah si Coliseo si me acuerdo ah no sé lo que era la arena pero no Coliseo LOL la arena es el Battle of the Blades Raid no sé lo que es misiones diarias que es esto esto estaba antes ah ok esto era logros no han metido logros nuevos ni de coña no imagino ah pues sí general pues aquí dan gemas completado 10 y 16 que tal puntos de mérito no 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 pero aquí aquí había es que si no le quiero dar el cierto porque no sé qué dan tío qué es esto vale dan puntos de mérito vamos a decir todo esto porque no sé qué me van a dar joder 5.000 puntos de mérito es que ya recuerdo que los puntos de mérito eran eran bastante jodidos de conseguir espero que no me den ni qué me han dado gemas puntos de mérito 9.000 tú joder si es que esto ahora a mí me suda la polla pero esto en su momento no es tú esto qué es puntos de mérito puntos de mérito a muerte tendría 11.000 o por ahí sí pues en estos puntos te podías comprar desde unidades tochas es que yo ya hace mucho en el juego desde unidades tochas aquí te podías comprar en intercambio puedes intercambiar los puntos de mérito no no esto no recuerdo cómo era no recuerdo cómo era pero aquí tú podías tú podías cargar los puntos de mérito por por movida esclavo sagrado qué coño es esto 8 días 48.000 puntos de mérito esto es una unidad pero una unidad estos son de comida pero el esclavo este tiene pinta de ser una unidad de verdad esfera esto era esencia de destrucción ni puta idea cristal del amor ni puta idea es que esto aquí ya me se me escapa mi entendimiento pero es que ya lo que digo llevo sin jugar mucho tiempo y no entiendo ni la mitad de las cosas de las que me están hablando este es el sumo que hay ahora no me lo estos son ah pero si es Natsu ¿no? ¿pero qué coño? madre tiraré aquí porque es una gema madre estas son las de honor de honor de honor si tengo pero es que no quiero tirar porque me voy a ganar de mierda pues quiero tirar aquí invocar Natsu y Lucy y los dos primeros magos en unir Natsu puedes invocar a Natsu o a Lucy eh lol pues voy a tirar aquí porque es una es una la primera es que más se la voy a tirar aquí eh es que no sé qué hacer vamos a voy a dar la mierda que tengo aquí a alguna unidad y voy a invocar a ver el Brave Bus que era es que no recuerdo ni lo que era tío es que si supiese ay que recuerdos esto está en nivel 1 y podría estar en nivel 10 no no recuerdo si voy a dar vale ya recuerdo a la de a este le voy a dar las cosas porque recuerdo vagamente que las estas mierdas servían para para el el nivel de Brave Bus si como lo tienen al 1 y yo recuerdo vagamente muy vagamente que tal pues eh bueno ok vamos a ver que toca me suda la polla realmente o sea yo este juego no creo que lo vaya a volver a jugar pero yo que sé por hacer la gracia eh aquí aquí vale la de la izquierda me mola y la derecha también el del medio bueno no sé agnia me mola esa a ver que sale ni confirmación ni polla oh esto era buenísimo esto era muy bueno eh yo me acuerdo vale os cuento había una puerta dorada vale para viajar el volumen te voy a seguir la puerta dorada que eso era un 3 estrellas vale si se rompía podía ser una arco iris de 5 que ese este sería el caso este serían 5 estrellas o podría ser uno de 4 si se rompía la dorada si te salió una roja se podía romper en una en una arco iris o abrirse si hay uno de 4 en la roja y si era el arco iris uno de 5 o uno de 6 si te sale el arco iris vale si te sale el arco iris y se abre es uno de 5 o uno de 6 pero si se rompe es uno como super mega tocho ¿sabes? con una puerta super mega tocha que ya es que no me acuerdo porque es muy es muy hace mucho tiempo que no juego eh aquí los personajes los puedes evolucionar de 3 a 5 de 3 a 6 de 3 a 4 de 4 a 5 de 5 a 6 de 6 a 7 pero bueno vamos a ver si se rompe rompete oh madre mía primera primera invocación que hago madre tú también me admiras no te sonrozo lucharé por ti jeje pues tiene pinta de estar más rota que su puta madre me encanta este esta paga me ha encantado me ha dejado enamorado este juego a mi me encantaba uah cosa mala hacer la captura bueno me ha dejado a mi colega madre mía primera summon que hago loco que es esto a ver que el juego me da igual que yo no creo que guardian oh puta madre esto se puede cambiar cuesta pero se puede cambiar con una rana rana misteriosa creo que era a ver que hace por verlo que dices esta rota cuantas de las es una dos tres cuatro espérate una dos tres cuatro cinco seis siete estrellas tú que está la paga que dices que está está al máximo pero que cojones me acaba de salir oh dos dos ah vale vale esto es esto es ah coño vale 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 vamos a tirar otra aquí te garantizan un cinco estrellas por cada tirada ah mira esto se romperá porque se ha garantizado ¿no? si y son una de estas esto es lo que digo esto se abre no hay remedio vale se abre y esto es peor que el de antes vale este ya le tengo creo y todo chaval a cuantas si me acuerdo este ya le tengo os lo juro por mi vida ese bicho le tengo yo estoy casi seguro de que le tengo me da la cosa no tirar por Natsu y por Lucy ah a ver me quiero hacer la realidad primero vamos a ver venga madre esto se puede romper no 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 esto es la polla eh vamos madre mi camino está haciendo eso eh alma señor eh guerrero malvado Shura eh pues hostia puta 7 gemas eh que puta tío que querría tirar algo más tío ah 4 y acaba el step vamos a ver a ver si sale uno de uno de aquí tenemos uno de 8 algo alguna movida esas bueno vamos a darle a ver si es último es uno de 8 aquí hago de eso no uno de 5 y vas que chulas si esperemos que no es otro repetido ya manda uno después de dos meses sin jugar ah ala que dices esta pava vale esta pava cuando salió yo se me acuerdo que era buena en arma y en rompedor protector vaya puta mierda eh es que esta tía me encantaba pero pero me encantaba mucho tú o sea me enamoraba esta pava eh guau chaval estoy flipando tío es que yo haría un directo tío haría un directo hostia hago un directo tío ratio por 5 que dices que lo van subiendo lol que dices eh bueno ah claro o sea que estos son unas invocaciones chaval y no las del blitz madre mía loco claro eh si tuviera alguna gema ahí en el cofre por haber vuelto hago eso pero es que no tengo es que sé sé que no tengo nada no es que digas no es que a ver puedo conseguirlas y dirás y cómo y por qué pues porque recuerdo que aquí había eventos que no sé ni cómo se accede ya porque llevo sin jugar la tira de tiempo pero recuerdo que eh dónde era recuerdo recuerdo que en desfiles pues no en misión no eso es historia no historia es historia no en vórtice en vórtice recuerdo yo que había eventacos que te po recuerdo que había eventos que te podías pasar no he visto ferite que te podías pasar que supongo que el único evento activo que habrá será su puto madre el único evento activo que hay ahora mismo por lo que estoy podiendo ver es este vale vale wow y no 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 qué dolor de cabeza dónde estamos qué onda ahí quién eres qué haces aquí es Link ah claro yo es que me llamo Link esta es Erza what the fuck qué coño vale eh no recuerdo nada eh vamos a cortarlo aquí si queréis que haga bueno voy a hacer un directo qué cojones no más por culo qué cojones no más por culo no más por culo no más por culo